Mientras que en Guerrero exhorta el gobernador a presidentes municipales a instalar comités de salud, Héctor Astudillo precisó que siguen en fase 1 ante la pandemia del virus, sin embargo reiteró a la población adoptar las medidas de higiene establecidas. Ya saben, lávese compulsivamente las manos, lo he dicho todos los días a cada rato, pero lo quiero seguir repitiendo para que no se nos olvide, porque luego nos baja la onda, se nos va la onda, el primer día nos la lavamos 10 veces y ahorita ya la gente no se las está lavando, insisto, láveselas. Recordó el gobernador que oficialmente las clases serán suspendidas desde hoy, garantizó que no habrá sanciones para quienes hayan adelantado la suspensión de clases.